Matías Almeida no quiere que el Guadalajara sufra otro terrorífico semestre como el que acaba de terminar, por lo que será muy estricto con los jugadores desde la pretemporada, y para muestra, las sanciones que impondrá para aquellos que reporten excedidos de tamalitos. El director técnico de las chivas ha sido bastante claro con todos los integrantes del rebaño sagrado, quienes gozan de unas merecidísimas vacaciones, si, como no aquel que reporte con algunos kilos de más será multado. De hecho, la cantidad se incrementará por cada mil gramos más que tengan con relación a su peso ideal. Pero no todo es malo, cada uno se fue con un trabajo personalizado para que se mantenga en forma.